¿Qué va a hacer de mí sin comer, sin nada? Se van a comer las plantas de mi casa. ¿Y el niño? ¿Te hablan chino? El niñito. ¿Te hablan chino? ¿Quieres una tortilla dura? ¿Qué dice? ¿No? ¿No se casó? Todo esto se va a acabar en un día. Cuando le dé hambre a ti. Y ahí el niño narco, después de que ya no haga nada, va a empezar a plantar su vegetación, su mota, su marihuana. ¿Verdad, niño? ¿Tienes algo que decir, niño narco? No a los policías, ¿verdad? ¿La familia puede...? ¡Volta, Yogi! ¿Qué?